Hola a todos, bienvenido a mi canal y espero que les guste. Hola, espero que te guste mucho mi canal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo este set con un mix que me enviaron hace tiempo. Creo que es de vidita, la verdad es que me encantó, es un diseño muy romántico, es por eso que así le puse. Es en tonos rosas, una disculpa también porque mi pincel no sé qué le pasó, que se le pegó un poco de acrílico. Quizá mis hijos me lo agarraron, no lo sé. Bueno, entonces en el primer dedito voy a aplicar la mezcla, no todo hasta arriba, no todo completo. Y después lo voy a encapsular. En el segundo dedito voy a aplicar un acrílico que es rosado y me encanta, es muy bonito. Y en la parte de abajo la mezcla y la voy a difuminar hacia arriba. En el tercer dedito, ahí voy a aplicar un listón. Yo pues primero pongo resina y luego con ayuda de mi otro dedito, acomodo el listón. Ok, para que sea de un solo paso. Y pues ya nada más voy a cortar los excedentes y voy a aplicar la mezcla en la parte de abajo para completar el diseño. En los otros dos deditos hice lo mismo que el dedo meñique, simplemente apliqué nada más mezcla. Y pues nada, para decorar hice un moñito en tercera dimensión. Ya el video lo tengo de cómo lo hice en un video que tengo que es técnica de navaja y tercera dimensión. Se los voy a dejar en la parte de arriba como sugerencia de este video para que lo pasen a ver si es que les interesa. Me encantó hacer este diseño, se me hizo como muy kawaii. Aunque sí le hicieron falta, no sé, como que más cosas para que en realidad fuera kawaii. Pero aún así me gustó demasiado. En el video pues simplemente apliqué el moñito con el mismo gel finish. Pero pues este set no me lo quede. Entonces si hubiera sido un set normal, sí hubiera aplicado mucho mejor acrílico o gel de reconstrucción. Para que se quedara ahí súper fijo y que no se moviera para nada. Y pues así me quedó mi diseño, espero que les guste y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!